Amén hermanos, buenas noches, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo la palabra de Dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Amén, vamos a darle lectura, dice No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén, vamos a orar a maos hermanos. Gracias Señor, por tu poner esta palabra en mi corazón para poder compartir el día de hoy con cada uno de mis hermanos. Amado Padre, toma control tú de todas las cosas que voy a hablar en estos momentos, Señor. Que esta palabra sirva para reflexionar antes de dormir, para poder meditar en tu palabra, Señor. Y para que tu Espíritu Santo nos convenza cada día, Señor, del pecado, justicia y juicio, amado Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día ser mejores, a seguir mejorando, Señor. Y cada día renunciar cada vez más al pecado, amado Padre. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nosotros te fallamos y nos equivocamos. Y aún sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Aún sabiendo lo malo, lo hacemos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere decir aquí nuestro amado Dios? En su palabra nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él. ¿Qué podemos entender con que una persona pueda amar al mundo? Yo sé que ustedes, en muchas veces y en varias personas habrán escuchado que no quieren morir y que quieren estar jóvenes por siempre. Para poder salir de fiestas, para poder tomar, emborracharse, para darle riendas sueltas al deseo de su carne, etc. ¿Verdad? Hay mucha gente que se expresa de esa manera. Hay muchas personas que aman su vida, aman las cosas del mundo, aman el dinero, aman los deseos de la carne, aman la vanagloria, etc. Dios les dice a esas personas, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Se dan cuenta, esos deseos de tu carne que tú, digamos, de repente quieres fornicar, adulterar, tomar, drogarte, no sé, ir de fiestas, estar con una, con otra persona. Los deseos de los ojos, de ver cosas siempre pervertidas o ver cosas malas, la vanagloria de la vida, etc. Todas esas cosas que vienen a ti, o esos pensamientos pervertidos, o esos sentimientos de maldad, de querer hacer daño, o de no saber perdonar, o de tener cólera, envidia, celo, etc. Todo eso no viene por parte de Dios, sino viene por parte de dónde? Del mundo. ¿Y qué nos dice nuestro amado Padre? Nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas, vienen por parte del mundo. ¿Y quién creen que en estos momentos gobierna el mundo? Es Satanás. Satanás ahora mismo está gobernando el mundo, por eso, a nivel mundial, vemos que la maldad se ha multiplicado, en gran manera. Y eso dice su palabra de Dios, la maldad se va a multiplicar en gran manera y el amor de muchos se enfriará. Y es así, la maldad de las personas se ha multiplicado demasiado, demasiado, la perversión, demasiado, el libertinaje, demasiado. Hasta incluso hoy en día ven y creen que tener una vida de tanto libertinaje es estar a la moda, es estar actualizado. Y si tú no cumples esos protocolos por los que la sociedad te quiere inculcar, eres una persona que vive de una manera retrasada, que no se actualiza. Y esa es una mentira más del diablo, que te quiere impulsar a darle riendas sueltas a los deseos de la carne. Porque al menos algunas personas por moral o porque saben que no es lo correcto, a pesar que sus carnes le dicen, anda fornica, anda adultera, anda toma, anda fuma, anda guarda rencor a tu hermano, tenle envidia, anda chismese, anda chismosea, anda juzga, anda critica. Y uno muchas veces porque tiene valores, porque le inculcan desde pequeño, se abstiene muchas veces a eso. Pero todo eso viene por parte del mundo. No te dejes influenciar, amado hermano, por las cosas que tú ves en la tele, o por las cosas que ves tú en el celular, o por las cosas que tú escuchas por las personas que llevan una vida llena de libertinaje. No te dejes influenciar. Tú apégate a la palabra de Dios. Tú sigue a la palabra de Dios. Porque ¿qué te dice la palabra de Dios? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué creen que dicen eso? Porque en la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Si tú crees en Jesús que murió por ti en la cruz y es tu salvador, así como crees en él, vas a creer en su palabra y lo pondrás por obra. Si la palabra de Dios te dice, ama a tu prójimo, lo amarás. Si la palabra de Dios te dice que ames aún incluso a tus enemigos, lo amarás. Si la palabra de Dios te dice, no pagues mal por mal, si no vence el mal haciendo el bien, tratarás de hacer el bien a todos. Si la palabra de Dios te dice que ante todo siempre buscan la paz, entonces tú vas a crear paz en el lugar donde hay mucho conflicto. Su palabra de Dios dice que Dios es amor y el que permanece en amor, Dios permanece en él. Si tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a tener amor para dar a todas las personas. Y por ende, como tienes a Dios en tu corazón, vas a poder amar a tu prójimo, vas a poder amar aún incluso a la persona que te ha hecho tanto daño. Vas a poder hacer aquello, vas a poder saber perdonar, vas a tener misericordia por las personas que están necesitadas. Muchas veces nosotros, porque estamos andando en el mundo con los deseos de la carne y todo lo que te pueda dar al mundo, muchas veces nosotros no tenemos misericordia por las personas. No lo tenemos. ¿Cuántas veces nosotros, amado hermano, en nuestro caminar, yendo al trabajo, yendo a nuestra casa, hemos visto personas pidiendo un pan que comer, pidiendo que al menos si no tienes dinero con que apoyarle, le des con algún alimento que comer, porque no tienen que comer. Y nosotros, muchas veces, teniendo monedas en nuestros bolsillos, o teniendo alimentos en nuestras carteras o mochilas, no le damos. ¿Dónde está la misericordia de nosotros? Si nosotros servimos a un Dios que es rico en misericordia, ¿por qué tú, que eres su Hijo, no tienes misericordia con esa persona? Su palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y que la mejor bendición que tú puedas tener, amado hermano, es dar a alguien que tú sabes que él no te va a poder devolver lo que tú le estás dando. Esa es la mayor bendición. En pocas palabras, tienes que ayudar al necesitado. Ayuda al que necesita. No seas ajeno al dolor. Ten misericordia. Y aprendamos a perdonar. Su palabra de Dios dice, Perdona, para que tu Dios te perdone a ti. Amén, amado hermano. Así que esta palabra les comparto para que podamos reflexionar antes de dormir. Dejemos atrás las cosas del mundo. No amemos al mundo. No amemos los bienes materiales. No amemos la vanagloria. No amemos el dinero. No amemos los deseos de la carne. Y todo lo que te puede ofrecer el mundo, no lo ames. Porque te digo algo. Nosotros en este mundo solamente somos pasajeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros pronto nos iremos con nuestro amado Dios. Pronto reinaremos juntamente con él. Pronto estaremos con él alabándole, adorándole, sirviéndole. Pronto nos vamos. Y nada de lo que te ofrece este mundo vale más que tu salvación. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.